Voy a hacer un breve repaso antes de ir a las historias. Vuelo a Montevideo cancelado, vuelo a Santa Fe cancelado, vuelo a Neuquén cancelado, vuelo a Calafate cancelado, vuelo a Tareleu cancelado, vuelo a Posadas cancelado, vuelo a Mar del Plata cancelado, vuelo a Córdoba cancelado, vuelo a Resistencia cancelado, vuelo a Bariloche y así puedo seguir una eternidad contándote todos los vuelos a todo el país cancelados. Pero en definitiva no somos nosotros los que lo padecemos, sino toda esta gente que ves en esta fila, que está esperando una respuesta, que entiende que hay un conflicto, pero tampoco es que recibe tanta información. Y además Lorena, me permitís agregar un dato que es fundamental, yo recuerdo un móvil que hicimos en este mismo noticiero, allá por el 10 de octubre, desde el Ministerio de Trabajo, cuando anunciábamos que los pilotos hacían el arreglo con las compañías para evitar que haya paros hasta el resto del año, bueno, pero decíamos ese día, miren que apareció Sirieli diciendo que los técnicos no arreglaron nada. Por eso es que ese día, en definitiva, se estaba hablando de algo que me parece se estaba preanunciando que tenía que ver con esto. A ver, buen día, ¿cómo le va? ¿A dónde vuela? A Trelew. A Trelew. ¿Le puedo preguntar el motivo? Sí, personal, particular. Particular. Bueno, y digamos, ¿a qué hora tenía que volar? 9.40. ¿Y qué le dijeron? Nada, nada, nadie, pero ¿me puedo extender un poquito? Cuando llegué había un montón de vuelos cancelados y el mío figuraba en horario, cuando ya sabían que no iba a salir. A medida que se fue acercando el tiempo lo pusieron demorado y después me mandaron a consultar, sin que en el lugar donde estaba yo, que era sala de embarque, hubiera ninguna indicación de dónde consultar, ningún mostrador de aerolíneas, no había nada donde consultar, nada. Cuando Cecilia Encinga... Sí, bueno, Cecilia, el panorama ha aparecido, ¿no? Pasajeros enojados, varados. En esa isa. Sí, exactamente, Guille, Lore, exactamente, porque además a esto se le suma de que acá van a ser vuelos muchísimos más largos. Claro. Son internacionales en su mayoría, con lo cual la gente llega con muchísimo equipaje, con toda la expectativa de volar, algunos por salud, otros por trabajo, otros por placer, pero con la necesidad de subirse ese avión lo antes posible y la poca información. Esta es la misma, estamos en sintonía con lo que decía Gonza. Por parte de Aerolíneas Argentinas, si bien, como ellos dicen, no estamos de paro, hay personal en el mostrador y hay personal en todos los puestos, no hay una persona que se pare frente a la gente que está reclamando esa necesidad de volar para explicarle qué es lo que realmente está pasando y cuándo se puede llegar a resolver el conflicto. Hay personal de Aerolíneas que lo que está haciendo es tomar el equipaje, porque el equipaje se está despachando, lo que no está pudiendo la gente en este momento llegar a la zona de embarque, pero no les dicen absolutamente nada de lo que está pasando en este momento. Ahora línea de mostradores, ustedes ven allí que dice Aerolíneas Argentinas, incluso la ventanilla de atención al público está sin personal. Hace un ratito nada más, hace escasos 10 minutos, se levantaron y se fueron. Ustedes ven en la primera línea a esta gente con chalecos amarillos, recién les preguntábamos dónde están los empleados de Aerolíneas y nos dicen que no saben, no saben a dónde se fueron. ¿Quién puede dar información acá? Normalmente acá se despachan las valijas, claramente no se están despachando. Pero además, en la ventanilla de Aerolíneas Argentinas, no hay quien te diga cuál es el vuelo, si se demora, si figura formalmente cancelado. Este aplausazo improvisado tiene que ver con esa falta de información. Disculpe, buen día. ¿A dónde viajan? Vamos a El Calafate. Al Calafate. ¿El vuelo de ustedes está demorado? ¿Está cancelado? No sé. ¿A qué hora sale? A la una. A la una. ¿Y no figura en las pantallas, en los televisores? Soy una turista de Suiza, no tengo ninguna información. ¿A qué hora llegaron aquí? A las nueve y media, a las diez. ¿Y no tienen información? No. Bueno, así tantos pasajeros. Recién conversaba con un señor que estaba por viajar a Chile, del mismo modo no sabían. Hay un buen bariloche que en principio figuraba demorado, con lo cual toda demora todavía no es cancelación y eso se veía aplaudir. ¿A dónde viajaste? Nosotros estábamos viajando a San Pablo y después teníamos conexión a Sudáfrica. Así que estamos acá. ¿Cuál es el horario del vuelo? El horario del vuelo era 6.40 y nuestra conexión era 5 y media. Ya no tenemos posibilidad de tomar ninguno para la tarde. De la tarde. ¿Pero por qué llegaron tan temprano? Porque estaban acá haciendo la espera para el transbordo. Exacto. Y ahí, bueno, empezó a estar demorado, después se canceló y, bueno, nada. Ahora no tenemos posibilidad de tomar ninguno. Estamos viendo si podemos reprogramar para mañana. Está cancelado ya, figura cancelada. Sí, sí, está cancelado oficialmente y estamos viendo qué va a pasar mañana, pero no tenemos ninguna certeza. Unos pasajeros les han dicho en mesa de atención que se trataba de una huelga. A otros le dijeron que se postergaba. A otros le dijeron que era un tema gremial. A otros le dijeron que era la empresa. Le falta un radiooperador. Que alguien vaya al aeropuerto de Ezeiza. Tenemos un móvil en vivo. Sea la empresa que fuera Arsa, Rosa, Risa, lo que sea. Sí. Pero que nos informen, que informen a la gente por qué hay 7.000 pasajeros varados. Gracias. 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 Gracias.